No, no sé qué pasó, pero de pronto sucedió Que me perdí en el universo de tus besos Sin cuestionar, te di todo sin razón Que ironía, no queríamos querernos Cuando menos imaginamos despertamos abrazados Para mi desgracia parecía que te habías equivocado Mírate, se te nota que aún me extrañas Si no es así dime por qué me llamas Que necesitas mis abrazos Escucha atenta lo que voy a decir Por si tenías dudas Yo estaba dispuesto a pintar con milagros el mejor paisaje La pincelada suave recorrer tu piel y erizar tu espalda Y por si tenías dudas Y por las noches cruzas por tu pensamiento que hubiera pasado Y me hubieras dicho lo que estás pensando Abraza tu almohada, piensa que estoy cerca Y tomo tu mano Por si tenías dudas Y esto es Marco Torres Por si tenías dudas Yo estaba dispuesto a pintar con milagros el mejor paisaje La pincelada suave recorrer tu piel y erizar tu espalda Por si tenías dudas Por si tenías dudas Y por las noches cruzas por tu pensamiento que hubiera pasado Y me hubieras dicho lo que estás pensando Abraza tu almohada, piensa que estoy cerca Y beso tus labios Abraza tu almohada, piensa que estoy cerca Y beso tus labios Abraza tu almohada, piensa que estoy cerca Abraza tu almohada, piensa que estoy cerca Y beso tus labios Abraza tu almohada, piensa que estoy cerca Abraza tu almohada, piensa que estoy cerca Abraza tu almohada, piensa que estoy cerca Y beso tus labios Abraza tu almohada, piensa que estoy cerca Y beso tus labios Y beso tus labios